Hola gente de YouTube, esta semana continuamos con la serie de temas prácticos, referidos a elementos de uso diario, que nunca nos detuvimos a informarnos sobre ellos. Les invito a conocer, ¿qué es una cama? Una cama es un mueble que se utiliza para dormir, aunque también suele usarse para otras actividades. Leer, sentarse, descansar, saltar, comer, jugar, reposar en periodos de enfermedad, ver la televisión, hacer el amor, etc. Las camas se presentan en un amplio abanico de formas y tamaños. Las primeras eran poco más que pilas de paja o algún otro material natural que se extendían por la noche sobre el suelo y se recogían durante el día. Un avance importante constituyó el elevarlas para evitar inundaciones, suciedades, infecciones o mordeduras de serpiente. La cama, que tiene forma propia desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Asiria, consiste en un bastidor rectangular alargado, de madera o de metal, sostenido por pies elevados y terminado en un extremo en ambos en un cabecero a modo de respaldo, que suele adornarse con figuras. Según algunos historiadores cita requerida, los griegos fueron los primeros que colocaron una especie de cabecero, más o menos elevado, sobre la armazón de la cama constituida por cuatro palos ensamblados, los cuales componían los montajes que sostenían la cama propiamente dicha. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.